La Directiva Europea de Copyright es una legislación que claramente no va a funcionar y va a traer muchos problemas. Lo primero, mediante el artículo 13, obliga a las plataformas que alojan los contenidos a ejercer una censura previa de todo lo que se suba, trasladar la responsabilidad de los contenidos del usuario a la propia plataforma. Y esto va a llevar sin duda a que nos encontremos con unos contenidos mucho, mucho más pobres en Internet. Sin duda yo creo que lo que es Internet se va a empobrecer y ese Internet que conocíamos como este campo de encuentro, campo de intercambio de conocimiento, de experiencias, va a quedar mucho más como si fuera una televisión. Un Internet con unos contenidos controlados, unos contenidos mainstream, en el cual cualquier tipo de voz discordante, cualquier tipo de relato alternativo puede ser fácilmente eliminado.